Amamita María, Madre de la Iglesia, Madre Nuestra María, recogemos en nuestras manos todo lo que en un pueblo es capaz de ofrecerte. La inconsciencia de los niños, la generosidad y el entusiasmo de los jóvenes, el sufrimiento de los enfermos, los afectos más sinceros que se cultivan en las familias, la fatiga de los trabajadores, la angustia de los parados, la soledad de los ancianos, la angustia de quien busca el sentido verdadero de la vida, el arrepentimiento sincero, de quien se ha descarriado con el pecado, los propósitos y la esperanza, de quien descubre el amor del Padre, la felicidad y la entrega a quien gasta, sus energías en el apostolado y en las obras de misericordia. Y tú, oh Virgen Santa, haz de nosotros testigos increíbles de Cristo. Queremos que nuestra caridad sea auténtica, capaz de llevar de nuevo a los incrédulos a la fe, de conquistar a los que dudan, de ganarlos a todos. Dios, oh María, concede a la comunidad civil, que progrese en la solidaridad, que proceda con vino sentido de la justicia, que crezca siempre en la fraternidad. Ayúdanos a todos a elevar a los horizontes a la esperanza, hasta las realidades eternas del cielo. Virgen Santísima, nos abandonamos en Ti y en Ti invocamos, para que consigas que la Iglesia, de testimonio del Evangelio, en todas sus acciones, para que así resplandezca ante el mundo el rostro de Tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia y la gracia de Mamita María siempre les acompañe. Que Mamita María nos envuelva en Tu santo y divino manto, y que nunca estemos solos. Dios que es grande, es el que nos acompaña. Al que vea este video, la flor es en la belleza de Dios que ha hecho en la creación. Que Dios que es grande, siempre les acompañe. Y esas personas que hoy reciben esta oración de Mamita María, sean todas bendecidas. Amén, amén y amén. Dios los bendiga a todos. Al mundo entero, a los jóvenes, a los niños y a los ancianos. Amén, amén y amén. A las personas que ven este video, dale like y compártanlo, para que cada día el Señor les ayude. Dios los bendiga.